Nobles gentes de nuestro país, reciban ustedes un caluroso saludo. Mi nombre es Santiago Rivas y esto es Los Puros Criollos. Hoy me encuentro en Tuchín, en el departamento de Córdoba, a 108 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 30 grados centígrados y una población de 10.000 habitantes. Hoy vamos a hablar de una historia tejida hace cientos de años. Nuestro sombrero volteado, bienvenidos. Es un artículo hecho con mucho entusiasmo, con mucha dedicación acá en la cultura cenuz. Primero identifica a una etnia. Luego identifica a una región. Luego identifica a una nación. En algunas partes lo conocen como el sombrero costeño, como el sombrero sabanero, como el sombrero cenuz. Hoy el símbolo cultural, todo el mundo lo quiere lucir. Usted ve un partido de fútbol de la selección o de equipo de fuera, y todo colombiano que se respete debe lucir un sombrero fino volteado. Los carnavales, no solamente de Barranquilla, sino de toda la costa y del país, también ya lucen, han adoptado al sombrero volteado como símbolo, como elemento de estética, de elegancia. Yo sé que este es un programa sobre los símbolos patrios no oficiales, y que en cambio el sombrero volteado es el oficialísimo. Pero ojo, lo es no solamente por decreto de ley, lo es también por voto popular. Entonces le estamos dando un lugar que se tiene más que merecido. Acompáñenme pues a conocer la historia de este sombrero, que efectivamente le ha dado la vuelta al mundo como un embajador más de nuestro país. Yo oigo sonando de pronto que es el sombrero más bonito que está representando a nivel internacional, este sombrero fino volteado. De todos los que se están llevando a los otros países, este lo están cogiendo como el mejor. Hasta hace pocos años el sombrero volteado era identificado con el pueblo rasocosteño, y mucha gente no se le oponía que porque eso era cosa de indígenas y de corronchos, como si eso tuviera algo de malo. Independiente de que nos hubieran llamado corronchos o todo, lo que hubieran querido llamar durante mucho tiempo a los costeños, es un sombrero muy lindo, muy llamativo. En su simpleza, al ser blanco solo, al ser blanco y negro, es un sombrero muy elegante, bien llevado es un sombrero muy elegante y muy bonito. Anteriormente la juventud no usaba el sombrero, porque ellos decían, no somos indios para hacer sombrero, porque el sombrero lo usan los indios. En sus comienzos, tradicionalmente lo llamábamos sombrero indiano. En la década del 80, quien usaba un sombrero indiano era una persona de segunda, una persona, un campesino, ignorante. Entonces yo decía, pero si nosotros somos dependientes de los indios, somos descendientes de ellos. Nosotros llamamos la sangre indígena, que esos son los de monte los que usan eso. Y yo decía, bueno, los indios de monte usan eso, pero ustedes son los indios del pueblo, entonces también tienen que usarlo. Y hoy lucir un sombrero fino volteado es un orgullo. En 1986 dio el salto a la fama en la cabeza de Miguel Japilora, cuando éste se ganó el título de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Antes de eso y después de eso, muchos candidatos presidenciales lo habían usado en sus campañas, pero después del happy, cabezas verdaderamente brillantes lucieron el sombrero. Pues nosotros vemos que el sombrero ha llegado a unas escalas de mucha importancia, como haberlo utilizado el papa, el presidente Bill Clinton. Carlos Vives y así, y así, poco a poco, se fue convirtiendo el sombrero en un símbolo de la colombianidad. Cuando hasta hace unos años a mucha gente no se le habría ocurrido ponerse a uno para salir a la calle. A mí me ha tocado viajar en avión y que la gente admira a uno porque uno lleva un sombrero colocado en la cabeza, el extranjero le causa admiración y le preguntan a uno dónde lo hizo, dónde lo compró, de dónde lo traje. Entonces eso le llena a uno de emoción, de orgullo. Y por allá en otros países, afuera, que uno ve, por ejemplo, en los mundiales de bulbo, de deporte y cosas, uno ve las delegaciones, uno se llena de orgullo eso, porque de verdad, para este pueblo, para esta región, pues es un orgullo. El sombrero volteado es imprescindible en algunas imágenes que para nuestra cultura nacional son también imprescindibles. Si queremos mencionar solo los de la música, podemos hablar de maestros vallenatos como Alejo Durán, como Lisandro Mesa o como Juan Chopolo, que siempre vistieron uno de estos. O podemos hablar de los gaiteros de San Jacinto y en general de la pinta del cumbiambero que siempre lleva un sombrero volteado. Y yo, cachaco desabrido como soy, me voy a ver obligado a bailar con ellos. Salud. La verdad sí es que este puede ser un representante como pocos de nuestra identidad nacional, porque se trata de un producto 100% de acá. Este sombrero, el sombrero que hoy porto en la cabeza, nació aquí, en Tuchín, donde hoy estamos. Es elaborado por artesanos de la etnia cenú. Somos unos indios, pero fabricamos el sombrero. Todos somos artesanos, él es artesano, él es artesano, él es artesano y el artesano también. Su valor es mucho más que el valor material, es el valor histórico, el valor social. Ese es como la madre nuestra, de nuestro sustento. Ese es el símbolo de nuestra madre, naturaleza, en lo que tiene que ver con el pan de cada día. ¿Por qué? Porque aquí en este resguardo, el que no trenza ni hace la artesanía, se muere de hambre, no come. Como en Colombia nada es fácil, la materia prima de nuestro principal producto artesanal cada vez se cultiva menos. Esto se debe a que los indígenas cada vez tienen menos tierra que necesitan para cultivar alimentos. Parte de estos alimentos se trocan por caña flecha para hacer sombreros, que paradójicamente dispararon su producción debido a la pobreza. Pues de algo tiene que vivir la gente. Que se sepa que cuando tú tienes un sombrero son un mes de trabajo de unas manos, son un mes de trabajo de unos niños, de adultos. Es una familia entera laborando alrededor de lo que tú llevas en la cabeza. Que el precio no está sable en pesos, ni en dólares, ni en nada, sino el precio realmente es un precio intangible. La cultura del sombrero fino Gualtiego no es porque uno lo quiera hacer, sino que es una cultura que nos identifica. Me gusta mi cultura y la amo y la quiero porque es parte de mi vida. Quédense aquí con los puros criollos. En ningún otro lado del mundo, ninguna otra comunidad tiene un producto artesanal que se le parezca. Este es un sombrero hecho acá, con la palma que se saca de este suelo para protegerse de este solazo. Con este material es que se elabora el sombrero fino volteado. La guineria sagitatum o caña flecha es la planta de la cual se extrae la fibra con la cual se teje el sombrero fino volteado. Para raspar la palma, para raspar esto, se utilizan algunas pequeñas herramientas que son un cuchillo, un pedazo de puntilla vieja que se arregla con una lima o con una piedra. Un pedazo de cuero puede ser una suela de abarca o un pedazo de bota también. Algunos raspadores utilizan un protector para no cortarse de la hoja. Entonces se forra uno este dedo principal, que es el que hace la fuerza, se amarra y se empieza el desbarite. Pasamos al raspado. Primero se le quita la capa de arriba que se llama tripa. Bueno, ya hemos terminado de raspar y queda así de este color, queda como el color verde, ¿sí? Entonces, esto se echa en caña agria para que adquiera el color blanco. Cuando eso se saca de la caña agria, quedará así, totalmente blanco. Antes, todos los sombreros eran de color crema, como esto, porque se desconocía la técnica mediante la cual se podía teñir la caña. Pero con el tiempo, el proceso ha evolucionado, dando vida a una artesanía no solo muy bella, sino también muy resistente. Las más viejas son las que se van a escoger. De estas, las que no alcanzan a coger el color blanco, las más viejas se utilizan para el ripiado de la palma negra. El ripiado se hace ese trabajo para teñirla, para que quede negra. Por eso metemos la palma en barro durante una noche. Durante esa noche ella va a adquirir un color totalmente gris. Para que adquiera el color negro hay que cocinarla varias veces con esta hoja. Y aquí vemos cómo se va a someter ya la palma lista, ripiada. Entonces la metemos a cocinar con la vija durante unas tres o cuatro horas. Y ese es todo el proceso del tinturado. El proceso de creación de un sombrero volteado es largo y complejo. Luego de la preparación de la fibra se pasa al trenzado. Cuando ya la palma queda así totalmente lista, ya está lista para trenzar. Donde se cogen algunas palmas blancas y otras negras para que dé el granito de arroz. Entonces este es el granito de arroz de 11 pies. El sombrero en sí, el sombrero se lleva 20 metros. O sea, pero en varios tonos. En color negro y en color natural, el beige. Y la pinta de la encobadura, que es donde van las figuras. Pero una vez elaborado el tejido que estábamos realizando, pues ya la trenza se somete al trabajo ya terminado. Para la fabricación de los diferentes sombreros. El sombrero fino volteado está constituido por una sola trenza. Desde el botón hasta el ribete. Porque si lo analizamos, es un solo espiral que se va desenvolviendo, va agrandando cada anillo. Este era el sombrero actual anteriormente, 10 años atrás. Todos, fuera el sombrero fino, de la clase que fuera el sombrero, tenía eso. Y ahora lo ve que no se le nota por ninguna parte. Entonces ya esto es transformación. La gente se pregunta, entonces, si no tiene pega, ¿cómo se hace? Y es un proceso de anillado, donde se hace rueda por rueda y se va pegando cada anillo. Esto originó la facilidad para ponérselo, para no tener el problema, de que si yo me pongo un sombrero con pega hacia adelante, el indígena, o el tuchinero, le dice, oye, tienes el sombrero al revés mínimo, eres cachaco. Y un señor que le dijeron, mire señor, usted lleva el sombrero al revés. Y él dijo, al revés si lo llevara así. Así sí sería al revés. ¿Verdad? Pero yo lo llevo pues. Tradicionalmente, culturalmente, opinión personal, este sombrero tiene mayor riqueza cultural y tradicional por el simple hecho de que al hacerlo se tiene que tener mucho más detalle, mucho mayor precisión para que al unirlo quede la pega en la parte posterior. Sin embargo, hoy se le da mucho más aprecio comercial al sombrero sin pega que al sombrero tradicional con pega. El estilo del sombrero siempre lo hace el costurero, ¿no? Siempre que los sombreros a veces quedan mejor elaborados es porque el costurero busca que el trabajo terminado le quede excelente. Ya ahí vemos el sombrero listo para sacarlo al mercado, listo para irlo a vender. El que lo va a usar tiene que mirarlo de esta forma, mirarlo así en la confesión que tiene, bien atalladito, por debajo, la pinta que tiene. Así se comercializa el sombrero fino volteado en Tuchín, Córdoba. El indígena Zenú baja del cabildo, baja de su vereda, trae, exhibe el producto en su cabeza. Y viene el cliente, uno, bueno, se lo coloca a uno, sabe que hay 80 mil pesos por ese. Lo luce y si le gusta, se mete la mano al drill, saca el dinero y le cancela el sombrero. 80 barros, ¿no? Así, oye, así, es despacio. Para uno explicarle a los cachacos es por la fibra, por la fibra de la trenza. Este que tengo en mis manos es un 21. ¿Por qué le llaman 21? Bueno, muchas personas del interior vienen con la creencia de que el 21 son 21 vueltas que tiene el sombrero. Y no es así. El sombrero se llama 21 porque es tejido con 21 palmitas. Entonces, la variedad de calidad depende del número de fibras para el trenzado. Por decir algo, este es un quinceano, quinceanito. Este negro es un 19. Este es un machis embriado. Es más fino, ¿me entiendes? Esto es 19 y esto es 19. Y de aquí hasta acá es quinceano, yo. Por eso se llama machis embriado, yo. Hay unos que se venden a 700, 500, 600, 400, 3,5, 2,5, 180. El más caro vale, ahorita arreglé un 27, lo arreglé en 450 mil pesos. Y hay uno más caro, que vale 800 mil pesos. ¿Y ese es un qué? Es un 27, ya lo último en sombrero. Incluso los más simples, como este quinceano, son de una gran belleza y esconden pintas, formas de representación del mundo que rodea al cenú. Desde las huellas de los animales y las plantas, hasta cosas del mundo moderno como aviones y satélites. La vida entera y la historia van siendo escritas en el trenzado de un solo sombrero. Estas pintas no son un simple adorno, sino que tienen su historia, que representa históricamente al pueblo cenú. Aquí hay una pinta que le dicen que el pecho es grillo, o sea, de pronto, tratando de asimilar el grillo, que es la flor de la cocorilla. Sí conoce la cocorilla, es como la maricuyá. Entonces, ellos se dedicaban a mirar las plantas y de ahí se dedicaban más o menos a sacarlas. Esta es que es la flor del limón. Entonces, así sucesivamente era que ellos iban sacando las figuras. Es considerado para mí como un libro abierto que narra la historia con la cual ha pasado el pueblo cenú. Por ejemplo, nosotros encontramos aquí en el sombrero una cantidad de fauna y flora que encontraron los españoles cuando ellos llegaron. Animales hablaban de la icotea, de la caparrazo de la icotea, de la babilla. Pero posteriormente, también encontramos en el sombrero la cruz, el ojo de la vaca. Eso nos da a entender que los españoles fueron los que trajeron el ganado, la ganadería, y la religión cristiana. Y si observamos aquí también, encontramos el avión, la época moderna. Entonces, aquí se está describiendo qué ha pasado en la historia de Colombia. Por lo tanto, quedaría vacío si se vende únicamente el sombrero como su valor comercial. Pero si damos a entender que el sombrero, además del valor comercial, tiene un valor histórico, entonces tiene más valor. Faltó un poco de televisión para que muchos entendieran que el sombrero volteado hace parte de nuestra cultura desde el comienzo. Y nosotros, los colombianos, que estamos siempre en la búsqueda de lo nuestro, no habíamos entendido que en esta simple pieza de artesanía existe una parte de nosotros que no podemos eludir. Los invito a que se queden en este programa, Los Puros Criollos. Los Puros Criollos. Vine con ganas de dar a conocer lo más precioso de mi tierra querida. Con esta planta le podemos tejer algo que usted ni siquiera se imagina. Poco a poco el sombrero se fue llenando de símbolos, de la misma manera en que poco a poco se fue convirtiendo en un símbolo de nuestro país, hasta ser nuestro producto artesanal más importante. Es el sombrero volteado. No volteado ni volteado, como dicen por ahí, porque no es un sombrero para voltear. Sombrero fino, volteado. El nombre de volteado es sencillamente porque es de vueltas o de círculo. Es un sombrero volteado y uno lo puede voltear al derecho y al revés. Debe ser también por eso que lo identifican, sombrero fino, volteado. En términos nuestros es volteado. De pronto, en términos, para la gente del interior sería volteado. Pero para nosotros se oye un poco no muy aceptada la parte gramatical. Si nosotros decimos sombrero fino, volteado. Es un sombrero hecho de vueltas. Eso sí, si usted tiene un 21, puede voltearlo tranquilamente porque siempre regresa a su forma original. Y aquí cerramos la última vuelta de este capítulo sobre nuestro símbolo patrio oficial más reciente. En uno de los municipios más recientemente creados de nuestra división política nacional. En torno al sombrero volteado gira todo tipo de polémicas y lo vemos en todas partes, tanto dentro como fuera del país. Muchas veces del lado del patrioterismo y del nacionalismo ciego y muy peligroso de nuestros fundamentalistas. Muchas veces simplemente como el testimonio de la pujanza y de la paciencia de un pueblo que huyendo del sol le dio a nuestra tierra este objeto de incalculable belleza. Es el testimonio de una cultura más antigua que la palabra Colombia y por lo tanto el sombrero volteado es parte fundamental de nuestra vida acá en el país de los puros criollos. Vine con ganas de dar a conocer lo más precioso de mi tierra querida con esta planta le podemos tejer algo que usted ni siquiera se imagina sombrero fino de la pinta que sea si un carro quiere también se lo fabrico si no me cree visítenme para que vea que no es mentira lo que dice este indio allá se hace mochila y correa zapato, chancla vestido, billetera anillo, bolso, arete aunque no crea la ropa se hace de la talla que quiera viva Tuchín y San Andrés la cuna alegre del sombrero huelteado viva Tuchín y San Andrés la cuna alegre del sombrero huelteado